Bien, una vez que hemos terminado de trabajar con la configuración y hemos mejorado la apariencia de nuestra tienda, llegó el momento de trabajar con los productos, para ello tenemos el menú productos, ok, aquí podemos ver que tenemos las opciones de los productos, categorías, etiquetas y atributos, esto lo iremos viendo poco a poco, pero bueno, la clave de esto es que los productos forman pues la base de tu tienda ya que finalmente es lo que vas a vender, entonces lo que vamos a ver es que vamos a ver a continuación cómo empezar a crear productos y categorías y etiquetas y atributos y todo lo necesario para que tengas tu tienda ya completa, ok, normalmente para empezar a crear un producto yo daría clic en productos y donde dice añadir nuevo y empezaremos a rellenar la información correspondiente, por ejemplo el nombre, la descripción y la información que tenemos aquí, vamos a verla de forma muy breve, ok, tenemos aquí el nombre, tenemos la descripción, tenemos el tipo de producto, hay varios tipos, lo iremos viendo poco a poco cada uno de ellos, tenemos si se va a manejar la cuestión del inventario, los métodos de envío, productos relacionados, atributos y avanzado, ok, luego tenemos a parte de abajo para agregar una descripción un poco más larga, en la parte de la derecha podremos agregar a qué categoría pertenece el producto, agregarle etiquetas, agregar una imagen y si tenemos más imágenes podremos agregar incluso una galería, hacer esto de uno a la vez, la verdad es que llevaría bastante tiempo, entonces lo que haremos será hacer algo similar a lo que hicimos con las tasas de impuestos y será hacer una importación y a partir de esa importación es que vamos a ver todos los productos, de esa forma va a ser mucho más fácil y me voy a tardar menos tiempo en explicarlo, ok, entonces para esto vamos a hacer lo mismo que hicimos con la importación de las tasas de impuestos o de los impuestos, vamos a ir aquí a la opción de WordPress, ojo, el de WordPress, ojo, no acá en plugins añadir nuevos, sino me voy a ir a la página de WordPress y aquí voy a buscar WooCommerce, voy a entrar aquí y voy a darle a descargar, necesito descargar el archivo, ok, es el mismo procedimiento que seguí para importar las tasas de impuestos, ok, entonces voy a regresar para acá y lo que haré será darle aquí donde dice todos los productos y voy a darle aquí donde dice, aquí dice que, bueno, no tengo ningún producto, que si quiero crear uno nuevo o quiero importar, darle donde dice iniciar la importación. Para hacer la importación necesitamos de un archivo CSV, es un archivo que podemos abrir con Excel, lo que nos da muchas posibilidades, ya que tal vez tú tengas una lista de productos dentro de un archivo de Excel, solamente sería cuestión de que lo exportaras en el archivo, o ahora dar como CSV, y te lo puedes traer para acá. El archivo que voy a usar yo y que va a ser la clave para poder seguir el resto del curso, bueno, hay que darle aquí donde dice examinar, y si recuerda, nosotros extrajimos de aquí, este es el archivo que se descarga, que les comenté ahorita, al darle en descargar, se descarga este, este extrajimos la carpeta que se llama Simple Data, ok, entramos aquí en Simple Data, aquí la opción que dice Simple Tax Rates es la que importamos anteriormente, ahora vamos a importar esta que se llama Simple Products, ok, también podríamos importar importarlo mediante este archivo de acá abajo, pero el resultado es exactamente el mismo, entonces voy a seleccionar la primera opción, Simple SSB, le daremos donde dice abrir, y aquí estará, ok, el tamaño máximo del archivo a importar va a ser de 2 megas, si activo esta de aquí, si hay un archivo que se importe, que tenga el mismo ID o SKU, eso se los explicaré en su momento más adelante, el actual se sustituirá, es decir, si yo tengo un archivo que tiene un nombre, y estoy importando otro archivo que se llama exactamente igual, se van a sustituir las, las, las características del que está por el nuevo que voy a agregar, ok, pero bueno, en este caso como no tengo absolutamente ningún producto, eso no va a ser necesario, daremos aquí donde dice seguir, este es un asistente de importación, ok, primero subimos el archivo CSV, ahora tenemos que asignar las columnas, como este es un archivo especialmente creado dentro de, dentro de lo que es WooCommerce, o para WooCommerce, la verdad es que la mayor parte de las, de las columnas van a coincidir con las del archivo de CSV, solamente hay un par que no, pero si tú utilizas tu propio archivo de Excel, ok, o tu propio archivo CSV, hay algunos que tendrás que decir que coincidan, por ejemplo, tal vez SKU, tú no lo tienes como SKU, sino lo tienes como clave, ok, tal vez nombre, no lo tienes como nombre, lo tienes como nombre del producto, entre otras opciones, en este caso, casi todo va a estar igual, lo único que sí que hay que ajustar, es un poco más para abajo, aquí, donde dice peso, vean que dice no importar, entonces aquí donde dice peso, vas a seleccionar los lineales de peso, que están aquí abajito, este peso, que la definimos en grados, ok, luego la longitud, daremos clic acá, y definiremos aquí longitud, la anchura, la anchura, y la altura, la altura, ok, y es todo, lo demás, ya está perfectamente configurado, ok, entonces en este caso, simplemente vamos a modificar ese, repito, si tú te estás utilizando un archivo CSV especial, tendrás que ver qué columna, qué atributo de los que tú estás importando, coinciden con los que te pide WooCommerce, ok, estos son los de WooCommerce, y estos son los del archivo que tú estás importando, repito, como este es un archivo especialmente preparado para trabajar con este WooCommerce, y de hecho viene en la instalación de WooCommerce, pues viene ya casi preparado para importarse sin ningún problema, entonces una vez que hayamos hecho la configuración, que hayamos comprobado, que las columnas coinciden, tenemos donde dice ejecutar el importador, y comienza a importar todos los productos, cuando se ve en la barra es que los productos se han importado, ahí está, prácticamente ya terminó, ahí está, dice que se han importado en total 25 productos, ahora vamos a darle aquí, puedo darle donde dice ver productos, o puedo dar donde dice todos los productos, es exactamente lo mismo, y vean que tenemos ahora una lista de varios productos, ok, estos son productos de diferentes tipos, y están pensados específicamente para entender cómo funciona WooCommerce, por eso es que lo he importado, entonces es muy importante que tengas estos productos en tu tienda, ok, para entender cómo funciona WooCommerce, repito, puedes descargarlos, ya vimos todo el proceso de cómo se hace, cómo se obtiene el archivo, y cómo puedes tú importarlos, de todas maneras igual, vas a tener en el curso, el archivo para que lo puedas descargar, y lo puedas utilizar sin ningún problema, bien, entonces aquí tenemos todos los productos, ok, todos los productos que vamos a utilizar, algunas de estas descripciones van a estar en inglés, o tiene descripciones de texto falso, eso no importa, lo que quiero explicar es cómo funciona, ok, para que tú sepas cómo agregar tus propios productos, entonces, de esta forma, hemos entendido que los productos son aquellos que son los que vamos a vender dentro de nuestra tienda, y hemos visto cómo traer productos de ejemplo, antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde si te suscribes, a la zona premium, ya sea con el plan mensual, o con el plan anual, tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital, y WordPress, todo con soporte para dudas, y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus productos personales, ok, este es el panel, tu panel de administración para cuando entres, puedes ver, tenemos mucho contenido, para que te suscribas, y puedas obtener todos estos beneficios. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo, te invito a suscribirte, para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Finalmente te invito a que uses la caja de comentarios, para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.